Daniel Cano se enamoró de la trompeta siendo niño en la banda de su pueblo. De su huelva natal emprendió un viaje que le llevó a estudiar música en San Sebastián y a descubrir nuevos ritmos en Londres. Allí lleva cinco años fusionando el jazz con el funk, el soul o el afrobeat. Cano resume toda esa mezcla en dos palabras, social music, y lo define así. La música que está en el aire, la música que puedes oír en la radio, que puedes oír en diferentes entornos, que puede ser a veces soul, a veces funk, hip-hop, flamenco. Toda esa memoria musical la muestra estos días con su quinteto en Tanjas, un festival convertido en cruce de caminos, de influencias y de géneros, como Tanger, la ciudad que lo acoge. Un lugar para nuevos talentos, pero que rinde homenaje también a los grandes nombres de la historia del jazz. Estoy hablando de músicos como Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, todos clásicos. Lo clásico y lo moderno, lo nuevo y lo consagrado, todo tiene cabida en Tanjas. La música que está en el aire, la música que está en el aire,